Vamos a hablar de la ciudad de Funes, se dicta la Biblioteca Susana Liera, lo que es el taller de joyería. Estuvimos hablando con Andrea Gallardo, ella es la profesora que se encuentra dictando por supuesto las clases de joyería. Bueno, nos cuente un poco más de qué se trata, cómo se realiza y cuál es el trabajo que llevan adelante. Bueno, la idea es capacitarnos, iniciarnos en la joyería para, si vos querés, convertirlo en un modo de ganarte la vida, poder hacerlo, ir a ferias, hacer un emprendimiento, lo que sea. No necesitamos conocimientos básicos porque la idea es justamente lo que te decía, es iniciarnos. Y lo que yo más pensé cuando empecé a trabajar en el taller es que podamos conseguir las herramientas en la ferretería de la esquina, que no te tengas que ir a Rosario a conseguir herramientas a los lugares que venden insumos y herramientas para joyeros, digamos, y que sea algo accesible. Andrea, te quería preguntar, no es muy común, digamos, que se diga este tipo de taller. ¿Qué significa para vos en lo personal que la biblioteca pueda contar con este tipo de taller y vos seas la cabeza del grupo? Bueno, es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad muy grande. Cuando yo empecé con esto, que no hace mucho tiempo, me costó justamente conseguir un lugar. Después, bueno, vino la pandemia y la oferta a través de la internet se hizo mucho más grande. Pero hasta que vos no estás con el metal en la mano y con las herramientas en la mano y tenés por ahí alguien que te diga, que te oriente, es como que, viste, no podés arrancar. Y esa es mi misión en este momento, humildemente lo digo, y ojalá que, como ya hay algunos alumnos que han empezado sus emprendimientos y que ya viven inclusive de esto, van a ferias, venden a través de, hacen tiendas virtuales y demás, Bueno, es una gran responsabilidad y una gran alegría también, porque en la zona, por lo que sé, no hay mucha oferta al respecto. Sí en Rosario, pero en la zona, desde Funes, digamos, para el lado de Roldán, Carcaraña, esa zona, no estoy enterada de que existan talleres al respecto. El taller está destinado a personas mayores de 18, por una sencilla razón de que, qué sé yo, estamos trabajando con algunas cosas que son peligrosas, herramientas peligrosas, sustancias peligrosas que usamos para decapados de los metales y demás, entonces, bueno, nada, estamos trabajando con adultos, por ahora. Hace poco tuvimos que abrir un día más y, como es, estamos siempre dispuestos a encontrar la manera de que la persona que esté interesada lo pueda hacer.